Dani, como sabes, la próxima semana la abuela cumple años, así que ¿qué te parece si le hacemos un regalo sorpresa? ¿Sí? Sí. Así que el día de hoy vamos a hacer... ¡Collares de pasta! Muy bien, como se podrán dar cuenta, ya pusimos un plástico protector y vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos. ¡Chocalas! Cuatro tipos de pasta. Pinturas acrílicas, tijeras y los elásticos de colores. Silicón frío, plastilina, palitos, regla, bolsas resellables. Mientras más variedad de pasta tenemos y colores, pues más divertido es. ¿Qué pasta escoges, Dani? Esta. Muy bien. Ahora los colores. Rosa, muy bien, el color favorito de Dani. ¡Ándale! Sí, se llama. Listo. Y así vamos pintando... Yo le pinto. La pasta, muy bien. ¿Qué color? Eh, azul. Ya está este. Ya tenemos los colores. Pero, ¿quieres un color mágico y especial? ¡Menta! ¡Ah! Sabía. Y para eso vamos a necesitar... ¡Otra bolsita! Muy bien. Y para poder hacer menta necesitamos estos dos colores. Ya, magia. No tanta. Listo. Magia, 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 magia. ¡Ya, magia, ya, magia! Y mágicamente tenemos color... ¡Menta! ¡Muy bien! Ahora tenemos que poner a secar la pasta. Necesito que realices bolitas. Bolitas de plastilina. Solo necesitamos una, dos, tres, cuatro, cinco bolitas. Ahí están. Saca una bolita. Ahora necesitamos unos palitos. Yo lo pongo. ¿Qué? ¿Tú lo pones? Sí. Entonces yo lo pongo aquí. ¿Qué está? Muy bien. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer ahora. Ponlos. Con la punta y mucho cuidado. ¿Estás lista? Sí, muy lista. Bien. Aquí. ¡Oh! ¡Cay! Ahora necesito que te limpies para no mezclar los colores. Y lo último. Muy bien, ya tenemos pintada toda nuestra pasta. Y ahora lo voy a quitar para que en lo que se seca aprovechemos para hacer otra cosa. Ahora vamos a cortar el hilo para poder tener... ¿Lo puedo cortar yo? Sí, pero mira, aproximadamente los collares miden 60 centímetros. ¿Hace cuánto? Ya casi lo logras, ya casi lo logras. Ya casi lo logras, Dani. Muy bien. Y ahora necesitamos pegamento para poder... ¡Pegarlas! Pegarlas, pero fíjate muy bien. Yo lo voy a hacer. Vamos a hacer un diseño especial, así que necesito que pongas mucha atención. ¿Sí? Bien. Necesitamos que los separes por colores primero. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Necesitamos pegarlos de tal forma que nos quede en B. Porque el cordón lo vamos a meter aquí. Mira, el diseño que debe quedar es así. ¿Ya viste? ¿Lista para pegarlo? Perfecto. Ya quedó aquí, pero ahora tenemos que pegarlo. Sí, y con aquí... Con cuidado que no se deje un paso. Ajá. Ahora ya vamos a llegar al toque final. ¿Estás lista? ¡Titi! ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Tarán! ¡Bravo! Pues ya quedó listo. ¿Tú crees que la abuela se va a poner contenta con tu vida? ¡Sí! ¡Sí! Y hecho compacto, espero que no lo cocine. No, claro que no lo va a cocinar. Y mira, nos pusimos más creativas y pudimos hacer decoraciones con el pincel, ¿te acuerdas? Mira. Podemos poner puntitos, podemos poner rayitas. Y quedó espectacular. Y una pulsera. Para no quedarnos atrás en la fiesta de la abuela. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás lista? Vamos a ver cómo te ves. Yo lo quiero. Yo lo quiero. A ver. ¡Qué guapa! Muy bien. ¡Y listo! Así podemos hacer collares y pulseras de pasta.